catorce años construyendo ciudad Hola, esto es un saludo muy especial a la empresa Aguas Capital Cúcuta por estos catorce años de operación, de trabajo, de compañía a los cuqueteños, de apoyo a la cultura, desde la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta celebramos estos años y deseamos que sean muchos, muchos más. Feliz cumpleaños, Aguas Capital Cúcuta. Chao. Gracias por permitirnos construir juntos la ciudad ideal. Cúcuta. 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 No, no. No. Sí, por favor. Cúcuta. Gracias.